Yaoundé es la primera capital de Camerún y es la segunda ciudad más grande de Camerún y la verdad que yaoundé lo más bonito yaoundé son creo que la gente que ahí con lo poquito que alguien tiene está contento, está feliz. Me acuerdo muchas veces que iba a jugar al fútbol por la mañana todo el día y mi madre me buscaba en todo el barrio y no me encontraba y llegaba todo sucio a la muy tarde y ese es uno de los recuerdos más bonitos y llegaba y me quedaba la bronca que te buscó te he buscado todo el día donde estaba no ha comido no nada ahí no importaba comer pero disfrutábamos con con lo poquito que teníamos y la verdad que es un recuerdo que siempre siempre tendría en mi cabeza. Bueno ahí hay mucha comida por ejemplo de mi parte se come mucho se llama Endule que es una comida chípica de ahí que son como verdura verde con con ayuca y con que en una forma se llama boboló que se hace con ayuca y la verdad que a mí no se me gusta mucho enviar porque uno bueno es un futbolista que agua en medio campo que el chico siempre queríamos ser como él y teniendo la suerte de estar con él en el Sevilla y como persona me ayudó muchísimo y me ha dado mucho me ha dicho muchas cosas importantes en el tema del fútbol y la verdad que estoy muy agradecido y muy contento de haber conocido también como persona. Un sueño con mi selección sería jugar el mundial. Bueno ahora la cosa están empezando otra vez de nuevo porque ahí siempre hay mucho lío y la verdad que espero que esta vez hagan bien la cosa y porque en verdad tenemos muy buenos jugadores y si se hace bien la cosa creo que podemos lograr mucho más de lo que hemos logrado. Bueno a todos de Ganada yo saludo a todos y nos vemos pronto con la selección.